Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de delegada de gobierno en Extremadura, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Con este juramento ha tomado el cargo de delegada del gobierno Cristina Herrera, que desde hoy sustituye en su cargo a Germán López Iglesias. Tengo que hacer un alto especial en este momento para expresar el significado que tiene para mí trabajar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es como cumplir un sueño o de esos sueños de niña que no pude lograr, por impedimentos legales que me imposibilitaron, llegar a la meta. Eran otros tiempos y las mujeres no lo teníamos a nuestro alcance. Hoy no solo es posible que las mujeres formen parte de las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado. Hoy es un hecho que esa barrera está ampliamente superada. Y aunque quedan obstáculos que salvar, ahora no es nada raro que las mujeres ocupen grandes responsabilidades dentro de los institutos armados o que lleguen a ser delegadas de gobierno y hasta ministras de defensa. Estoy en Sosa por conocer de cerca el trabajo de todas las personas con las que colaboraré en esta etapa que afronto con ánimo de seguir sirviendo a los extremeños, a Extremadura y a España. Muchas gracias. Gracias.